Convenio que está firmado por la consejera Rosa Aguilar el viernes 30 de noviembre donde la Junta de Andalucía en ese mismo convenio se compromete a la rehabilitación y readaptación del edificio aledaño al Hospital Costa del Sol para que sean los futuros juzgados de Marbella. El gran Palacio de Justicia de Marbella, la Junta de Andalucía vía convenio antes de las elecciones autonómicas, se comprometió con la rúbrica además a que estuviera en ese edificio y se comprometió además económicamente a adecuar el edificio para que sea el gran Palacio de Justicia más atrevería que decir que incluso de la Costa del Sol. Por lo tanto, está esperando la Junta de Andalucía a que el convenio sea firmado por la señora Muñoz. Me sorprende mucho que la señora Muñoz no haya dicho todavía nada de ese convenio y me sorprende aún más que la señora Muñoz no quiera firmar ese convenio.